Yo, Micaela Bastidas y Puyukawa, nací en Abancay en 1745 y me casé con Tupac Amaro a los 15 años. No tenía ni 20 años cuando me pretendió José Gabriel. Formalizada mi relación con él, pasé con mis padres a Surimana, los cuales comienzan a figurar como españoles de dicho pueblo. Y Manuel Bastidas a anteponerse un don a su nombre. Se presume que el joven dio facilidades a sus futuros suegros, mis padres, para cimentarse en el lugar. Porque de otro modo habrían seguido residiendo en Pampa Amarca. Mi boda se efectuó en la iglesia del pueblo de Nuestra Señora de la Purificación de Surimana. En el altar mayor que todavía existe, el 25 de mayo de 1760. El matrimonio fue de españoles desde el ángulo social, fue indio desde el ángulo curacal y fue mestizo desde el ángulo radical. Pero por encima de todo, el matrimonio cristiano de José Gabriel y mío, estaban llamados a convertirse en un matrimonio histórico. Yo lo llamaba de cariño de la unión matrimonial de José y Gabriel y yo. Al mundo vimos a tres hijos. Hipólito, el primogénito, nacido en Surinama en 1761. Mariano, que vio la luz en Tungazuca el 17 de septiembre de 1762. Y Fernando, nacido también en Tungazuca en 1768. Sabemos que en intimidad este hogar era feliz. Samente Chepe, la abreviatura de Giuseppe, que yo le decía a él. Y Mika o Mikako, mi diminutivo afectuoso de parte de él. De vez en cuando hubieron pleitos conyugales, siempre cortos y pasajeros. Pero tales disensiones nos sirvieron para enraizar la más presente felicitad de nuestra pareja. Presencié junto con mi marido la revolución de 1780. Fui ajusticiada de modo horrible en la plaza de Cusco. Primero me cortaron la lengua y luego me arcaron. Pero como tenía el cuello muy delgado, no morí. Y entonces me molieron a palos. Mi cuerpo fue descuartizado y mis partes enviadas a los lugares principales de la lucha. Para ser exhibidos de macabra advertencia, con toda ulterior pretensión de rebelión. Durante la lucha fue más radical que mi esposo Tupac Amaru. Yo pedí que tomen el Cusco a sangre y fuego. Pero Ta temió ser emboscado en la capital Inca, en donde tenían muchos enemigos que querían confablar contra él. El cacique de Tinta levantó el cerco de la ciudad imperial y fue a combatir a las provincias altas. Buscó campo abierto y allí finalmente fue derrotado el ejército español, auxiliado por indios y curacas, dirigidos por Pumacagua. Una parte de los curacas indígenas se alineó con los españoles y fue crucial en la derrota de los rebeldes. Fueron cuatro meses de batalla, cuyo resultado era incierto. Pero finalmente, Tupac Amaru, mi esposo y los suyos fueron derrotados y apresados. Yo vi en retaguardia organizando abastecimientos y enviando tropas frescas y juntando armas. Así mismo, había organizado una expedición a Pleno y otra Arequipa. La revuelta se extendió por todo Alto Perú. Incluso después, el aficiamiento de mi esposo Tupac Amaru sobrevino a una segunda oleada, que tuvo como líderes a Tupac Amaru, al primo de Tupac Amaru, llamado Diego Cristóbal, y al líder Aymara Tupacatari y a su esposa Bartolín Asisa. Durante el transcurso de los combates, fui yo quien firmaba los salvoconductos y enviaba órdenes por escrito. Asumí el control de la mayoría de decisiones que se tomaban durante la batalla. Es decir, ella asumió plenamente, es decir, asumí el mando plenamente político y compartí la dirección de la más grande sublevación que conocieron los tiempos coloniales. En efecto, la revolución de mi esposo Tupac Amaru fue una gran oportunidad para fundar la emancipación, incorporando al indígena a la cabeza de la nación. Vencí por una infidencia más que por los 10.000 hombres que lo combatieron a mi esposo Tupac Amaru y sus familias fueron entregados a las tropas de feroz visitador Areche. Fui sometida a interrogatorios mediante torturas, pero supe resistirlas con admirable interés y jamás salió de mi boca una sola palabra que perjudique. Se me condena a la pena de muerte. Sería arrastrada con una soga en el cuello, con los pies y manos atadas y un pregonero publicando mis delitos. Se me someterá a la pena del garrote, cortándome antes la lengua. Luego se me colgará en una horca y luego mi cuerpo será descuartizado. Mi cabeza será llevada al cerro Pichó. Un brazo a Tungazuca, otro brazo a Arequipa. Una de mis piernas a Carabaya y el resto del cuerpo a Cerro Pichó, donde se eran quemados justamente con su marido, Tupac Amaru. Además, perderé todos mis bienes. Se me dio a conocer la sentencia, pero yo la recibí con la misma interesa. Fui ejecutada a la vista de mi esposo y mis tres hijos ya mencionados. Fue el 18 de mayo de 1771. La sangre que derramé fue semilla de una nueva nación. Fui masacrada, fui ajusticiada, fui matada y asesinada cruelmente frente a mis hijos y a mi esposo. Mis restos se llevarán a diferentes lados con tal de sembrar miedo. Pero me siento orgullosa porque supe como defenderlo. Se dice que en Abancay y Tinta, en el medio de esas dos, fue quizás mi lugar de nacimiento. Que al momento de morir, tan solo tenía 35 años. Un hijo mío presenció mi sacrificio en la plaza de Cusco y fue llevado preso a España y murió de melancolía. Mi trascendencia reside en haber formado el núcleo dirigente de una rebelión histórica que mostró que los indios no habían sido completamente derrotados por los españoles sino que también luchamos y dimos todos nosotros por defender el Cusco, nuestro imperio. Si no, estábamos esperando una oportunidad para recuperar nuestra pérdida de la libertad. También destaco que esa rebelión era moderna porque no pretendía volver al tiempo inca sino a la colonia y las costumbres españolas. Pero no era la manera, sino que tomaba en cuenta realidades sociales y étnicas surgidas durante la colonia. Las maneras de vivir de los españoles y las que nos querían imponer.